y buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a champions legends y hoy vamos a hablar gente de los cuarzos que son los cuarzos son la moneda que tenemos en el juego que nos sirve para comprar héroes básicamente héroes y algunas cositas más que tenemos en la tienda pero pero lo principal son los héroes que nos deja comprar vamos a hablar de cómo son las formas para conseguir los cuarzos son la moneda del juego en comparación como hay legends los puntos de batalla la esencia azul de league of legends para que tengan una idea bueno vamos a ver cuáles son las formas de conseguir estos cuarzos y las mejores formas de conseguirlo gente se vienen nuevos héroes se viene el señor raven que ya lo habíamos dicho el señor el señor cuervo y bueno una de las formas gente que tenemos de las tantas que tenemos una jugando partidas y bueno al final nos va a dar unos 30 cuarzos la verdad que es muy poquito pero bueno nos da unos 30 cuarzos y juntando de un lado y del otro vamos a conseguir bastantes cuarzos una de las formas gente es comprar una cajita pero tenemos que utilizar moneda del juego que eso tenemos que comprarlo con con plata con plata los aspectos son todos para comprarlos con esta moneda del juego que es son es plata real digamos pero lo que podemos comprar son los héroes y si no me olvidaba los si la tarjeta de sala también la podemos comprar con cuarzos eso es lo que no me gusta del juego que para juana personalizada tenemos que pagar o sea tenemos que pagar con cuarzos una tarjeta pero bueno así que una de las formas es jugando partidas que nos da unos 30 cuarzos otra es abriendo estos cofrecitos que son diarios y después haciendo misiones que acá las tenemos vean todas estas misiones nos dan cuarzos por ejemplo esta es acumular 120 asesinatos en total o asistencias tenemos también terminar cinco partidas en equipo y bueno como ven destruye cuatro torres siempre todas estas misiones nos van a dar cuarzos comparte exitosamente dos veces al finalizar una partida como ven cuando finalizamos una partida tenemos para compartir en whatsapp creo o en facebook e instagram después también acá esta es una de las formas muy buena gente porque estos toquen a mí la verdad no me llama tanto la atención los efectos de regreso es más cuando abrimos cofres de nivel que también nos da cuarzo los cofres de nivel ahí nos da estas tarjetas de prueba de de regreso a base por eso yo prefiero hacer esto gente ven comprar cuarzos acá cambiarlos por cuarzos entre en esta configuración y cámbialan por cuarzos otra gente muy buena es esto cambiando estos toquen cambiarlo por 10 cuarzos no puedes dar hasta 990 cuarzos es una buena manera también de conseguirlos y bueno también por entrar diariamente nos va a dar el día 1 300 cuarzos otra de las formas de ganar cuarzos atentos con esto es con los cofres de nivel abriendo los cofres de nivel a ver si tengo alguno en inventario no en este momento no tengo ninguno pero cuando subimos de nivel nos da un cofre a veces nos puede tocar o una prueba de aspecto una prueba de héroe o nos puede dar 800 cuarzos si creo que hasta 800 cuarzos y otra de las maneras muy buena gente es haciendo este evento vieron que yo les dejé mi código ahora lo van a ver de vuelta el código así que bueno les pido por favor que que usen mi código y bueno acá nos va a dar por 40 puntos podemos reclamar por mil cuarzos vean súper bien súper bien esa es otra de las maneras muy buenas que tienen para conseguir cuarzos creo que no me falta ninguna así que nada gente ahí les dejo mi código si quieren ponerlo si me hacen el favor y si no bueno todo bien gente así que esas son las maneras que tenemos de ganar bastantes cuarzos recuerden reclamar los cuarzos del maratón de invitación en el buzón esas son las maneras de ganar unos cuantos cuarzos haciendo unas pequeñas misiones tenemos también que ya me olvidaba las misiones de fin de semana las misiones fin de semana también nos dan cuarzos haciendo determinadas cosas pero siempre lean lo que tenemos que hacer por ejemplo en este evento tenemos que acumular 120 asesinatos y bueno todos estos tokens también nos van a servir para para luego cambiar por cuarzos como les mostré para mí es la mejor manera cambiarlos por cuarzos que cambiarlos por por estas regresos a base al menos para mí gente prefiero toda la vida cuarzos que eso y si no la flor de loto la flor de loto también es la única forma que tenemos de canje o sea la flor de loto sólo se canjea por cuarzos creo que en ese es en ese tema si está bien el juego nos da pocos cuarzos jugando partidas pero haciendo determinadas misiones compartiendo y haciendo algunas otras cositas vamos a conseguir una muy muy buena cantidad de cuarzos así que nada hasta acá llegamos con el vídeo espero que les haya servido sé que puede resultar bastante tonto pues para algunos pero es importante gente hacer las misiones y sé que la gente que recién empieza en el juego no entiende tanto las configuraciones de del juego no entra tanto a los menús no entra tanto a estas cosas o sea no no le da tanta importancia a las opciones y no los ve así que nada gente espero que les haya servido si fue así dejen su like suscríbanse ni activan la campanita díganme en la cajita de comentarios si les gusta que traiga vídeos de champion legion para los viejos en el canal así que nada yo me despido gente chau que nada yo me despido gente chau